¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en un nuevo capítulo de Darksiders 2. Bueno, recordéis que teníamos que poner las dos bolillas de esas aquí para abrir esta puerta. Pues averiguemos qué nos prepara. Vale. ¡Uf! A ver. ¡Ahí, ahí! ¡Pichitos, pichitos, pichitos! Espérate, porque no sé por qué me da gastar que no me cargue esto. No hay manera de... ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Vale! Me quedo de ciega. ¡Ah! Vale, 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 vale. Y eso, ¿cómo se utiliza? Debo ir solo. ¡Ah, sí! ¡Qué guapo, chaval! Claro, igual que guerra, sí, sí. ¡Qué guapo! ¡Empezamos bien el vídeo! ¡Empezamos bien! ¡Ah! Lo que pasa es que ahora no estoy utilizando. Lo quería ver. A ver si lo hacía. ¡Ah! Vale, aquí no hay nada. Bueno, va a haber que... Va a haber que tener algo. Porque si no, no... ¡Ah, no! ¡Calla, calla, calla, calla! No he dicho nada. ¡Epa! ¡Dinerito! Vale, ahora sí. Ahora sí tenemos que pasar por aquí. Epa, epa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me tiro o no me tiro? ¡Uh! Aquí. ¡Eh, espérate! Si estamos en principio... ¿Qué dices? ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. ¡Ajá! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahora me imagino que tengo que ir a la puerta de enfrente. Vamos, digo yo. Digo yo que será por allí. Vamos a acercarnos un poco y lo vemos. No, está chapada. Está chapada. Algo habrá que hacer. Algo hay que hacer aquí. No, 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 no. A ver, no me he dejado pasar aire dentro. No. No, no me he visto aire dentro. Hostia, y esto no me había visto yo antes. Espera, aquí he visto esto. No sé a dónde leches estamos, pero... No, 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 no. Ahí. Mierda. Vale. Lo de la otra vez. A ver. Muchacho. Váete ahí, un poquito. Ahí. Como así. ¡No! A ver, si supiera al menos para qué es eso. Que no estoy perdiendo el tiempo. No, le estoy tan, le estoy tan, le estoy tan, me encorrejele el truco, eh. Vale, ahora, 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 ahora sí, ahora sí. Uy, un cofre. ¿Dónde? A ver, pero se va por arriba. Hostia, que de peña, ¿no? Vale, esa. Qué guapo, caballo. Madre mía. No. No. A ver. No. 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 Vale, 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 vale A ver, el vilito este Vale, vale, vale A ver Ahí Bien, esto me mola Dinerito No nos dejamos nada, ¿verdad? Pues... Espérate No, no nos dejamos nada Pues seguimos Seguimos por aquí, ¿no? No, 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 no Me he confundido Por aquí no seguimos, ¿no? Ah, vale Para coger el cofre este No me apetece, tío Y luego nos caemos No, no, déjate Vale, puerta cerrada Necesitamos una llave, entonces Todo lo que estoy viendo Vale, ¿dónde hemos caído? Ni idea Ah, la llave Vale, perfecto Vale, muy bien Uh, espérate Que aquí pueda haber algo Oh, no No me dejan subir Aquí no puedo subir Por ningún lado, tío Ah, es por otro lado Vale, vale Pues nada Vale, pues seguimos Ya tenemos la llave Que es lo que veníamos a buscar No, hay que subir Un poquito más Por aquí Ah, es por otro lado Gracias por ver el video.